Hoy ni siquiera te mereces Que yo trate de explicarte de qué forma yo te amé Yo te dejé para ser tuyo, mis amigos y mi orgullo Y a tus brazos me entregué Yo que pasé noches soñando Hoy me veo abandonado Y sin nadie a quien creer Maldito, después de haberte querido tanto No me perdonas aquel engaño Y me respondes diciendo adiós Maldito, después de haberte querido tanto No me perdonas aquel engaño Y me respondes diciendo adiós Hoy has dejado de tenerme Hoy has jugado con tu suerte Alejándote de mí Tú, ya supongo que imaginas Que mi vida no termina Porque tú te quieras ir No, no pretendas encontrarme Que mañana será tarde Y estaré lejos de aquí Maldito, después de haberte querido tanto No me perdonas aquel engaño Y me respondes diciendo adiós Maldito, después de haberte querido tanto Maldito, después de haberte querido tanto No me perdonas aquel engaño Maldito, después de haberte querido tanto Que tristeza siento al ajo No diré ese lugar, se me encoge el alma y me dan ganas de llorar Cuántos días abrazados miramos pasar, cuánta gente tan extraña vimos caminar Porque ahora aquí, tú tampoco estás Y ese jardín que tanto te gustó ya no florecerás Por eso cada día yo acudo a ese lugar Con la esperanza de verte venir y correr a tus brazos ya Por eso cada día yo pienso que aquí estás No me importa y vuelvo a venir, aunque sé que no te de encontrarás Música Otros días pasan y yo ya no sé qué hacer Todo me parece triste, no es igual que ayer Poco a poco los amantes se han marchado ya Queda el eco de tus risas que se apagarán Porque ahora aquí, tú tampoco estás Y ese jardín que tanto te gustó ya no florecerás Por eso cada día yo acudo a ese lugar Con la esperanza de verte venir y correr a tus brazos ya Por eso cada día yo pienso que aquí estás No me importa y vuelvo a venir, aunque sé que no te de encontrar Música 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 De tu amor ya nada quiero Te lo digo con franqueza Música Con el tiempo se ha borrado Ya no existes para mí, ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Música Ya no existes para mí, ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Música Con el alma en la mano Te lo digo esta vez No me importa tu llanto Música Tu regreso es tan falso Como fuiste una vez Que te amaba yo tanto Música La tristeza que me diste Música Con el tiempo se ha borrado Música Ya no existes para mí, ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Música Ya no existes para mí, ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Música De tu amor ya nada quiero Música Te lo digo con franqueza Música Nada quiero de tu amor Música Nada quiero de tu amor Música Te lo digo a ciencia cierta Música Música Ya no existes para mí, ya no existes para mí Música Música No me importa tu llanto Música 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 Ya no existes para mí, y mentir sería un pecado. Ya no existes para mí, ya no existes para mí, y mentir sería un pecado. Hay una plaza que es tan tuya y es tan mía, hay una calle esperando por los dos, existe un banco de madera ya gastado, pero el tiempo no ha borrado aquel nuestro corazón. Por esa calle, cuántas veces caminamos, y en ese banco mi primer beso te di. Y fue la plaza, la testigo silenciosa, de las citas amorosas que a tu lado echó vivir. Por eso vuelvo a buscar todo tu amor, lo necesito, yo preciso tu calor, y los días no son nada para mí, y no hay motivo ni razón para vivir. Por esa calle, cuántas veces caminamos, y en ese banco mi primer beso te di. Y fue la plaza, la testigo silenciosa, de las citas amorosas que a tu lado echó vivir. Por eso vuelvo a buscar todo tu amor, lo necesito, yo preciso tu calor, y los días no son nada para mí, y no hay motivo ni razón para vivir. Por eso vuelvo a buscar todo tu amor, lo necesito, yo preciso tu calor, y los días no son nada para mí, y no hay motivo ni razón para vivir. ¡Gracias! 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 a nadie mejor que sea para ti. Cuídala mucho, Dios mío, si no ha de ser para mí, ya no se la des a nadie, mejor que sea para ti. Ya se fue, y sé que nunca, nunca volverá, yo no la supe valorar, no volverá. La extraño tanto que hasta siento muchas ganas de llorar. Ya se fue, me duele tanto el saber que un día la tuve y ahora se va. Porque lo sé, yo fui el primero que dejara nuestro amor en soledad. Ya se fue, y en mi pecho hay un vacío, hay tristeza y soledad. Ya se fue, y estos ojos que ahora lloran, no la mirarán jamás. No volverá, fue mucho el daño que le hice ya, no volverá. Ya se fue, y en mi pecho hay un vacío. De hecho hay un vacío, hay tristeza y soledad. Ya se fue, y en mi pecho hay un vacío, hay tristeza y soledad. Ya se fue, y estos ojos que ahora lloran, no la mirarán jamás. No volverás, no volverás. Fue mucho el daño que le hice ya, no volverás. Vida mía, ya volví. Vida mía, ya volví. Me fue muy mal sin tu amor, no pude estar sin ti, no pude vivir. El día en que me fui, no pude más vivir. Y al verme sin tu amor, me arrepentí. Vida mía, ya volví. Aquí me tienes amor, si tienes corazón, dame el perdón. Ja 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 ja. Ja ja ja, hija. El día en que me fui, no pude más vivir Y al verme sin tu amor, me arrepentí Vida mía, ya volví, ya nunca más partiré Contigo viviré una eternidad Contigo viviré una eternidad Una vez será tu corazón y lo demás es una ilusión Porque lo sabes bien como yo, sé que es solo una vez Sé que vi el agua caer y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor es nuestro vivir, no se puede repetir Solo una vez se puede amar con frenetí como me quisiste a mí Solo una vez se da el amor con la pasión, con la fe que puse en ti Hoy la vida nos alegó y sé que sufres tú como yo Porque jamás podrás olvidar como quisiste una vez Se repite el agua caer y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor es nuestro vivir, no se puede repetir Solo una vez se puede amar con frenetí como me quisiste a mí Solo una vez se da el amor con la pasión, con la fe que puse en ti Hoy la vida nos alegó y sé que sufres tú como yo Porque jamás podrás olvidar como quisiste una vez Jamás podrás olvidar como quisiste una vez ¡Viva tu amor! Soy una jurado de amores en un mar negro Siento ahogarme por las penas y tristezas Necesito urgentemente que regreses Ven y sálvame la vida con tus besos Sin tu amor soy como un barco a la deriva Con las penas destrozadas por el viento Una inmensa amplia neblina no me deja Ver las luces que me guíen hasta el puerto En mi cielo solo hay negros o barrones Que presagian tempestades y mal tiempo Sin tu amor estoy perdido sin remedio Sin tu amor soy como un ciego en un desierto Soy una jurado de amores en un mar negro Siento ahogarme por las penas y tristezas Necesito urgentemente que regreses Ven y sálvame la vida con tus besos Sin tu amor soy como un barco a la deriva Con las penas destrozadas por el viento Una inmensa amplia neblina no me deja Ver las luces que me guíen hasta el puerto En mi cielo solo hay negros o barrones Que presagian tempestades y mal tiempo Sin tu amor estoy perdido sin remedio Sin tu amor soy como un ciego en un desierto Sin tu amor soy como un ciego en un desierto Sin tu amor soy como un ciego en un desierto Gracias.